¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¿Qué así? ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Yo lo vi muerto! ¡Yo lo vi muerto! ¡En serio yo lo vi, pero muerto, muerto, muerto! ¡Quitamos una cámara más, dos, cuatro, seis, ocho, diez! ¡Nos gustan bien! ¡Claro! El de carne esto. A uno le gusta la carne, es como medio bruticos. Recomiendo el material que hay Bueno, esa ya se entiendo Por qué no lo recogen Pero esto de acá, esto que Ya no tengo para nada A ver Nada Necesito Avanzar, avanzar, avanzar Seguir avanzando Esto No me da más Mal de esto Y Necesito Edificación Alza Listo Tinta Toda la tinta que podamos Necesito botellas Como que no Tinta ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita, gente? ¿Qué más será? ¿Qué más? Papel Papel madera Todo madera Sigan Sigan riendo ratas Pero no encontró el nido Otra rata Pero no encontró el nido El trago No hace nada Así, sí, sí Ahí va con ansios ¿A qué? No sé Se durmió Qué asco Confort 46 A ver, a ver Rápido, por favor Construyen, construyen ¿Qué necesito? No sé por qué estoy yendo a preso al agua Pero bueno A ver Camas mejoradas Para mejor confort Y después siguen armaduras Listo Acero, tela y todo esto Tallera Esto es para animales Esto me interesa acá Lloramos Eso nunca lo he visto Lloro de pesca Eso Necesito ir por este camino Pero por este necesito pasar también por este Lo cual me va a tocar hacer lámparas Aceite Ah, botella Necesito botellas Muchas botellas Listo Ahí Creo que voy a crear otra vez Bueno Está aquí Madera Todo madera Listo Ahorita los pongo Todavía nos acerca a la oleada Así que no tenemos afuera Listo Tenemos justo Para una más Que va a estar aquí Y a trabajar A trabajar A 3 mil Estamos seguros Listo Perfecto No, 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 no Pero Perfecto Súper, súper bien Listo Este ya No está mal Necesitamos esto Necesito esto Vamos a ver Esperemos Ahí está el perro Eso Tengo que recojan Los materiales Esto todavía no lo va a tocar Ni una paniza La última vez Esa rata Se viene a comer Que es que la comida No sé Dónde está el miedo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver Que no Perfecto ¿A dónde está el miedo? De ratas Si se están spawneando Si el miedo Se lo comió Vamos Vamos Ahorita vamos a pescar Vamos a pescar Pescando 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 Todo eso Pues Vamos Para acá Todavía no hay aceite Aceite Ya hay aceite Unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas Ahí está Ya subimos de niveles A partir Habilidades De los enanos Libro Pesca Libro Tomas papel No había olvidado el papel Y ¿Qué era? Vamos a pescar Papel Toma papel Ok Ah Quiero atacar ya estos No hay Y No hay No hay Me Sí sequence Te Proəm a ver quién se habrá muerto y ese enano solito solito se cargó todo, imagínense y se murió un enano y se va a ver quién el enano es molinero, bravo, arquero, lindonador, 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 guerrero se nos murió la guerrera no, se nos murió la guerrera no aprendí me encargo de ti, bueno, sí, ajá, lo que digas sad, parece que sad a ver qué voy a hacer esto parece loco pero pica, y ponga el balance la Divine y la mots voy a tocar parte a ti con esto también me encinto también con esto y el arquero Vamos a darle uno más Y que la mate ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! No le bajen mucho al mundo Por favor, no muera Solo su pib, no muera Tú me importas No, esperense, esperense, esperense Esperense, esperense, esperense ¡Pirisi, pirisi! Necesitamos C сот~~ No se no me izle ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡P了zas, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Puede la vida necesitará eso Como es posible que no ... No, no las he clearedo Si, tú тур BleasOUGH Aguanta 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 No me lo creo, no me lo creo Ya apenas le han quitado un corazón Aquí para No sé, ¿qué te pongo esto? Esto y esto, no, esto tiene 20 Ya, bate al dragón Se fue, se fue, se fue Sí, míralo, míralo Está volviendo Apartanle Apartanle Apartanle, es una chica Pégale Y se le sale Por favor, por favor Problema tras problema Y en 5, 5 minutos nos atacan los zombies Creo que hasta aquí El imperio de Mordor ¿Dónde está? 7 están durmiendo No sé Mira Ahí vuelve Bien, bien Y por qué te vas Cagón Mérite pues Te paran por ahí Y te vas con una gallina Eso, eso, eso 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 Tiene duro Ya no llega Lo mataron a la nana Vete a tu casa Y se aguantó Bueno, aquí paro Todavía no lo construye Fuuuuck 30 segundos Y me vuelven a atacar Más en el señor Que hago Zompis Un dragón A venir de todo Que no terminen De construir las cosas Que paro Hay dos No sé ¿A ti te voy a poner esto? Sí, ahí te voy A este leña Ahora también le pongo Una de estas No, porque Manten a ese dragón Viene por ahí Listo, 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 listo Listo Un macizo Bueno, le sale El dragón La parte Es perrito No, 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 no ¿Qué pasa? Se me trae un minutico Bueno ¿Me ganamos? Lalea, eso está bien Manten al dragón Tú puedes Se murió Se murió Se murió Pity, pity, pity Oh Hola Está un golpe Alguien se lo puede dar Ahí está, ahí está Vámon ¿Qué? 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 Tengo jaulas de perros Es lo único que se me viene a la mente Para ayudar No deben estar aquí No, ¿dónde están? ¿Aquí? Ah, sí, aquí está Un portal Un portal Un portal aquí Un portal por acá Necesito que pongan Solamente Uno de perros Otra no Otro no Un portal Otra no Otra no Uno no Un portal ¿es en serio? y esto es muy fácil supuestamente se murió otro mira como queda el agua, al menos veamos el agua para ver como caen los sueños ante este mundo se está bocando y ahora si quieren pelear pongan así sea uno de perros aquí así sea de acá este es el rey y no lo han podido ni tocar otro enano aquí me da que salgan nuevos vale esto pongan, pongan otro enano muerto, no pueden construir construir un perro para que ataque ya nada más no vayanle a los pequeños se murió si se murió ahí se murió no definitivamente si sobrevivo a esto tengo que aumentar reforzar todo no 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 Ah, no. Pártansela. Pártansela. ¿Qué va? Si se le están partiendo a él. No, chino. Y ahora... Y acá hay otro. Y acá hay dos. Tres. Necesito que llegue el próximo anano. Necesito que llegue el próximo anano. Rápido. Ahí está. Aquí para. Este llegó otro. Vale, vale. Va con toda. ¿Qué va a salir? Doscientos. Dos setenta y cinco. No, efectivamente. Esto está muy complicado. Bien. Bien. Solo falta el rey. Todos esos, montonera. Huevos. Uy, no. No sé, no creí. Están atacados. Y ahora hay uno más. Vayan rápido. Fuck. No. Miente. Definitivamente. Estamos mal. ¿Qué va? Necesitamos armadura. ¿Dónde están? Y por acá abajo. Doblear camas. Cuatro. ¿Qué más? Cuatro. ¿Cuándo ya lo tengo? Listo. Perfecto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Necesito esto. Tinta, entonces. Ahí está. Necesitamos gente. Necesitamos rojos. Maduro. Que sean huevos. Bueno. ¿Saben qué va a hacer? ¿Dónde está esto? Necesitamos madera. Ay, Dios. Está largo. Ardentamos rápido. Rápido. Dale, recógela. Pero recógela madera. Por Dios. ¿Qué pasa en personalizado? Ya. No, no, no. Necesitamos. Ok. Necesitamos. Esta es la prioridad en construir, minar, cortar, recoger, recoger al tope, minar, medio, cocinar, cocinar muy tanto, otros un poquito, artesanismo, cortar, talar, construir, cocinar aquí, salvar, perfecto. No necesito, listo, voy a ver, a crear, cuerda, no tenemos lana, 17 años, muy poco, esencia de fuego, no me da información, un tal de YouTube, bueno gente, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio de hoy, definitivamente nos salvamos por muy poco, este es demasiado difícil y esta es muy fácil, imagínense, yo que estoy queriendo poner a normal, bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy, en el próximo episodio vamos a crear lo que es armaduras y todo eso, porque definitivamente las necesitamos, espero que les haya gustado el video, compartanlo en el like, suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.